Lo bueno es que es un poco, nada más, güey. Ya cuando me digas que me estrellas por completo, ya me preocupo. Espera, espera, esperame. ¿Alcanzo una cajita o no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no alcanzo la cajita todavía, güey. Chingado. Es el pedo, güey. Compré dos, güey. Me salió puro basura, güey. Y luego ya subió de precio. Sí, güey, me salió un suéter así tipo, tipo Chanel, güey, que no me gustó, güey. Eh, güey, pues está bien de Steve Jobs, pero es negro, güey. ¿Cómo así? ¿Ese está bien, güey? Oye, déjeme, les paso el líder a alguien de ustedes. Sí, yo creo que sí. y ya va a empezar la partida bueno lo que pasa es que según yo divide a los jugadores en dos lobbies diferentes para evitar para disminuir los tiempos de carga era este nuestro mapa así que ya sabes posbosto o boroca ah bueno boroca entonces vamos a boroca esta boroca pero esta a la derecha este mapa ya estoy vestido ya el frío ya ya no es cuestión aquí no 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 todavía se entume con los disparos de jeppe de repente wey pero se frunce que pelados estos oye oye van cayendo un montón de gente aquí wey y si de hecho tenemos tenemos dos un equipo completo y les cayeron chingada hombre yo caí bien mal wey y se me hace que ya no alcance ni armas wey chingada ah au ok vamos 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 rápido rápido lutea 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 si hasta que disparan pura mierda disparan pura mierda esas escupetas no las conocí uuuh hijo de su pinche madre adiós yeppies y casi adiós al chingado wey eso que acaban de empezar no todo el caso digo vayapies si estoy aquí hasta el bot a fuck las y coro cas wey si si Por esta ventana Wey Headshot wey Así braviado wey Osea ni siquiera Osea el segundo disparo la chingada El primer golpe Por eso wey Por eso wey Apenas acababa de verme La puta Ya ni me fijé wey Ni siquiera vi la Ni siquiera de ese Nah wey Reporta Repórtalo wey Repórtalo Entonces a quien le pusiste Líder Repis Quien dice yo Estoy tan manco wey Que no puedo ni levantar la mano No se como dar el líder Me voy a salir Y me 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 Seguro wey Le voy a pasar el líder a alguien más wey A ver A ver si ganamos Buena pregunta No se pero dale rey Es el kit Ay wey Entonces nos va a poner con puro bot wey Ahora si Ya se armó wey No Si Ves Se hace 10.000 estrellas Ahí son 100 bolas O más Creo Si wey Porque seguramente nada más él tenía ese temerro Mira aquí está Goroco otra vez wey ¿Quieres revancho? ¿Quieres revancho? Quien lo tiene enviado Pero me aguanto Pero me aguanto Vale wey Lo malo es que El valor líquido que traía Ya se me acabó Necesito ir por otro Era de cuartito wey De cuartito Las de cuartito Una inyección y ya wey No wey La caguama se calienta muy rápido wey Ya no me gusta Pues tómatela más rápido A mí no me calienta nunca A ver si fuera una caguamita Esa sí wey Pero las caguamas ya La caguama papá wey Esa sí está cabrón A mí yo este ¿Cómo se llama? Cuando estaba en el army Este Jugábamos un juego No sé si lo jueguen acá Acá O en En uno de estos lugares Pero este Que se entipaban Las dos botellas de caguamas A las manos Y tenías que acabártelas Para podértelas quitar Si no no te las quitaban O sea que todo lo que Todo lo que hacías Tenías que hacerlo con ellas ¿Qué pasó Kire? No wey Cuando más me mataron wey Ya me mataron wey Estaba fuera de la casa Ya me mataron wey ¿Viste esto de la ventana? ¿Ahora dónde? Ahí voy, ahí voy Sí, estaba batallando Con la pinche arma wey Que no disparaba bien wey Agua, agua Hijo de su madre Pum, pum Adiós Pum, pum No puede ser Me la hizo toda Me puso todo A ver Háblale a Azcárraga Otra vez wey A ver A ver Aguanten Deje Por el otro Caguamita Sí Sí, sí, sí Cuatro Caguamita 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 ¿De qué me perdí? Perdón Ah, pues somos tres Como quieran Yo creo, güey, que lo que nos falta es aplicar la de Fortnite, güey Y caer lo más lejos posible de la población Otra vez este pinqui mapa, chivas A ver, Jepi, porque nosotros hemos elegido Goroka, güey, nomás no, güey Ya saben que a mí me gusta la villa Villa, villa, maravilla ¿La villa o la Odinoland? Ay, güey, no, pues ya villa, güey, pues ya estamos ahí Porque ya saben que el que se fue a la villa El que se fue a la villa Comió unos tacos Perdió su silla No, pierde el pollito, güey Sí, es lo que me estoy dando cuenta que ya no sé ni para dónde voy, güey Es que esa villa no es la villa que era la de antes, güey Ya me la cambiaron, güey Este, no voy a llegar, voy a caer acá Bueno, ya sabemos que hay unas casitas que están aquí, güey Mejor porque Sí, cayó un tema Y aquí cayó un Aquí hay ya Con un arma va a ser suficiente No ocupamos balas Yo creo que también necesitas balas, güey Mochila por dos acá arriba Dicen, no los he visto, los he sentido, güey Nada más Aquí sí sabes que puedes aventar cosas, ¿no? Puedes aventar Mira Ni para eso Chale Y así quieres pegarles con las balas Este, pues Vamos a Aquí hay una escopeta donde estoy yo, güey No sé si quieres Bueno Ya me estoy acercando a la villa Sí, sí, ya te vi, güey Ya te voy a Te voy a seguir, güey Porque ya te vi que andas ahí de Rambo No me esprañaría, güey Pero bueno Este Voy a ir a la parte de atrás A ver si los alcanzo a ver de más arriba Ok, ok, ok Yo aquí tengo No, no, no Pues aquí en las casitas que están aquí enfrente Tampoco se ven, güey Por las ventanas Perro, me espantas Ok, yo ya estoy adentro de la villa, güey No veo movimiento, güey Pero veo unas bebidas, güey Era ahí Ahí está Hay más vanas Que meto, güey Ahí A ver Está arriba, güey Donde se escucha O no No, no, no Güey, cayó un team completo, güey ¿Dónde están? Están clavados esperándonos No El pedo es que no los escucho tampoco, güey Pues lo tiraron muy rápido Se están yendo No Estoy buscando Se dice ¿El carro se movió para el otro lado? No, no, no No te confíes No te confíes Oye, ¿que esta cosa no tenía segundo piso? No No Sí, no dejaron ni madre Ah, sí Están abajo Fueron abajo Donde estábamos nosotros Se están yendo No, se están yendo Se están alejando Ok Ok Ok, estamos en la orilla del círculo Estamos dentro Como quiera Uy Se están disparando Oye ¿Qué ocupas, Oscar? Que ocupas Aquí hay un montón De estas De las 45 Y dos Dos armas Al 45 Que más Ok, yo ya bajé Después de que los escuche irse Voy Claytor Silenciado, güey Yo lo escuché fuerte Bueno, yo de lejos lo escuché un poco silenciado Ahí estaban Ahí donde agarraste las balas No A mí no Ay, güey Acá escuché disparos cerca de mí Sí Están aquí abajito Ah, no A la derecha Tú te estás moviendo alciva Espera Aguata Escucho ruido Ah, se me hace caray El chingado Mira que hay una KM Y balas de 7 Espérense, espérense Aquí viene Aquí viene Aquí viene Bueno Ya veo que con tantos pinches disparos Mucho escándalo Oye, había una KM Y te la marqué En el baño Ahí en el baño Habían balas Están acá Es que güey No sé por qué Marcó enemigo Pero bueno Ahí Ya había un güey parado Ahí Están las balas A un lado De ese vato No sé por qué Si había A ver Con permiso Por favor Oiga, está parado Mis balas Y se quita Ay, el círculo rojo Oye, voy a lootear Del otro lado No puedo ver si hay algo Ahí está Buena UMP Mira Arriba Tiene alguien Arriba Ah, ya 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 No 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 tengo Visión Hacia él No quiero Ah, caray Pues sentí que alguien disparó Güey, a ver Aguanta 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 Sentí que alguien me disparó Pero no veo De dónde Pues a lo mejor Pero según yo vi Que chocó el disparo En mi casa Güey No creo que estuviera Disparándose acá Mira, aquí hay más balas Del Del Siete Güey No me disparó A mí Acá adentro Ahí viene Sí Sí, sí, sí Calla Vaya Estamos Tenemos 33 Segundos Y estamos fuera del círculo Güey No, dejar que se revivan Hay muchas cosas Allá El de arriba Trae más miras Mejor ese Y traía Sniper Ah, bueno Ahora sí Vámonos Aguanta Porque por Por N O por 40 Güey Se escucha un coche Güey Está Sí, está muy cerca Está muy cerca ¿Dónde, dónde? Sí, va por 115 Güey Para allá Corre Güey Lo que es de ser Güey Yo creo que sí Es pregunta Nos subimos al tren Va hacia El círculo Dispárale al conductor Yo creo que no le cae Ay, qué horror Qué horror Mira, sí paró Mira, aquí tengo un tronco Un tronco No sé El juego Tiene muchos carros Güey No sé si va a ser Exactamente Ningún Cúrate Aquí estamos Güey Así es como pierden los brazos Aquí está Aquí está el carro Está guineando Ándale Este sí es el carro Güey Para que veas Te metes ¿Vas por la izquierda Yepes? Sí Ok, pues en la casita No se ve Güey Está una puerta abierta Se me hace que están Se me hace que están abajo ¿No? Sí Pero igual Trata de lootear algo Güey Porque se me hace que no lootearon Aquí nada Mira, ven ¿Qué fue? Para allá Para allá 12 Ay, aquí enfrentito Sí Y ya tumbaron a uno Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi El otro El otro corrió Y está huyendo Lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé Ya muertos El que corrió ¿Ya lo mataste güey? Sí Ya los maté Los maté Los maté Espérame güey 120 120 Ah, ya, ya lo vi Oh, ya, ya lo vi Es bot Ni la satisfacción Tiene un chorro de mira Güey Aquí viene el mochilo por tres Estaría bien Eh, un chaleco por dos Güey, además que este ya está bien empinado Ay güey, de hecho ahí viene la nube Güey Hay que cruzar de volada el río congelado Voy a checar a este vato que maté acá ¡Uy, uy! Aquí enfrente de mí ¡Aguas para la nube! ¡Ey! Lo maté, lo maté Casi me destruye Mira, esta está casi completa Pero no está completa Ah, ya Güey, me sacaste Ya te iba a disparar Sale Tiene que cambiarme la La pechera, güey Se tupió, güey Me, me Me la dejó en Zeros Mira, ahí arriba Ah, ya madre Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está el que le está disparando esta vez? Acá está Ya cayó, cayó uno, ok Y cayó directo Ya sé que era un bot, güey Porque así de plano Acá, acá, acá En esta Tengo marcando desde Desde media hora Allá lo vi Está De una casilla, ¿no? Sí, sí, sí Estoy cruzando Manténlo, manténlo, manténlo Sí Digo, ya lleva varios tiros Pero no lo he matado Diversidad Sí, yo le pegué en la cabeza Ahorita y Está detrás de la casilla Está escondido Ahí va saliendo Por atrás Hijo de su perra Más de salir Y se volvió a matar Sí Me hace que es un bot, güey Porque se ve muy errático Oye, sí sirvió Qué mierda el líder, eh No, no es por nada Pero va Sí, güey Pues qué quieres que haga, güey Este Qué pedo me espantaste, güey Ahí casco, güey También mochile por tres Ahí está arriba Y ya lo mató Aquí hay puertas abiertas Aquí, todas las puertas de aquí están abiertas, güey No sé si haya gente O nada más hayan pasado, güey De seguro viene gente por atrás Escuché más balazos Para aquel lado Allíen Allíen tiró humos, güey Por aquí cerca, güey Sí Están yéndose a tu casa, creo Ok Sí, ya los escuché Sí, ahí están enfrente En la entrada de tu casa Ok, ok, ok Sí, alguien Creo que ya se metió alguien A menos de que usted Haya sido uno de ustedes No, ya entró Ahí está, adentro Ah, a la vez Vamos a aventar granada Güey Lo tupí, güey No se cayó Qué pedo Pues La última vez que lo vi Estaba allá arriba ¿Se está curando? Está Ya, ya Estaba escondido Sí, me estoy curando Ah, no Me estaba curando Se escuchó un carro, ¿no? No, fue el círculo moviéndose Ah, ok, ok Me ocupo otra Pechera Todos están destruidos Oh Esa estaba a un tercio O algo así, güey Ah, está bien, está bien Tiene más que lo que tengo Nos movemos Vamos aquí, ¿no? Ya está adentro Ah, no Bueno, nos movemos por la izquierda Está a nivel alto Oh, es uno nomás Sí Ya no más quedó uno Otro pochito Ya, ya Tendrápil 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 Ah, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ok, voy a cazarlo aquí a la izquierda Hijos, ahí se ve Está en la piedra de 250 De jeppies Sí ¿Sí? Ahí quedó ¡Pum! ¡Uf! ¡Qué buenas kills! Por lo pronto aquí le voy a dejar el...